Ya estamos en contacto con Adriana Salvatierra, candidata a la Alcaldía Cruceña por el Movimiento al Socialismo. Muy buenos días, Adriana, gracias por atendernos. Muy buenos días, Gabriela, a través de suyo, un saludo a quienes nos acompañan desde la red UNITELO. Muchas gracias. En horas nada más, usted cerrará campaña en el Plan 3000 con la presencia de Evo Morales, que tiene preparado para esta jornada. Primero que la afirmación que dice es equivocada. En realidad Evo Morales estará en un acto en el abasto, luego cerca del Distrito 12, y estará además también en Montero y en Guarnes. El cierre de campaña está previsto a las noches, a última hora de la noche, en el Sexto Anillo, Avenida Santos Dumont, y será con la presencia del compañero Luis Arce. Entonces, ¿descarta que Evo Morales participe de su cierre de campaña, considerando que ya está en Santa Cruz? Gabriela, le informo que aún no está en Santa Cruz, que participará en las actividades que le señalo, y que lamentablemente, por lo que él mismo nos ha manifestado, no estará presente en el cierre de campaña, que será en el Sexto Anillo de la Avenida Santos Dumont. Avancemos entonces, hablemos ahora de obras públicas. ¿Por qué usted plantea hacer un tren urbano como en Cochabamba? Eso ha costado como más de lo que tiene presupuestado en Santa Cruz. ¿Cómo usted piensa financiar este tren urbano que propone? Primero, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones, existe el decreto supremo que indica que toda la cobertura del tren urbano, que en su componente en la ciudad de Santa Cruz tenía un valor de 450 millones de dólares, estaría a cargo del gobierno nacional. Lo ha demostrado en múltiples ocasiones aquel decreto que indica que sería responsabilidad del gobierno nacional, y el gobierno municipal daría la habilitación de los terrenos correspondientes para las paradas necesarias para utilizar este tren urbano. El componente metropolitano, por las elevaciones al salir de las ciudades de Montero, Guarnes, en su estudio de diseño final, y pasar por satélite, en su estudio de diseño final se establecía que podría tener un costo de 700 millones. Entonces, es distinto, por supuesto, porque son distintas las ciudades, es distinta la distancia, es distinta la conexión, por supuesto que es distinto al tren metropolitano de Cochabamba. Entre otras de sus propuestas, usted anuncia también en su plan que dará el derecho propietario a comerciantes, siendo que estos han construido con dinero público. ¿No generará que más comerciantes se asienten en las calles? No, porque estamos hablando primero, en una primera fase, de ceder el derecho propietario en aquellos mercados que ahora están de usufructo. Usted sabrá que hay mercados mixtos que fueron construidos con recursos privados, en terrenos públicos, hay mercados municipales, hay mercados totalmente privados, y dentro de eso se establece, por supuesto, que aquellos que sean mixtos, que estén en usufructo, el terreno pueda cederse individualmente el derecho propietario. ¿Cómo evalúa todo este proceso electoral? Ya mañana cierran las campañas, estamos a pocos días de la votación. Bueno, ha sido un proceso que nos ha permitido acercarnos a las necesidades de las personas, esas necesidades diarias que muchas veces pasamos de alto en la planificación pública del Estado, cuando hablamos de las grandes obras, de las grandes carreteras. Esta elección me ha permitido aproximarme a la posibilidad de cambiar la realidad diaria de la gente. ¿Cómo garantizamos que la gente tenga un plato de comida en su mesa al finalizar el día? ¿Cómo garantizamos la reactivación económica en un municipio que hasta el día de hoy se dedicó a administrar recursos y no consolidarse como un municipio productivo? ¿Cómo garantizamos un médico en cada barrio, en un municipio que actualmente cuesta con un sistema deficiente de salud y que necesita, por supuesto, la dotación de ítems, pero también de contratos y un esfuerzo municipal por cubrir estas necesidades? Entonces, son mayores los complejos, pero es más complejo, pero nos deja también con la alegría de haber sentido el apoyo de las familias cruceñas, el apoyo de quienes confían en este proyecto político que pretende democratizar las oportunidades y pretende construir un municipio en el cual los jóvenes tengan la posibilidad de salir adelante. Muchísimas gracias, candidata Adriana Salvatierra, candidata a la alcaldía cruceña por el movimiento socialismo que este miércoles va a estar participando del último gran debate de cara a las elecciones subnacionales.